Estrella de mi vida Espérame mi amor Que apenas te iluminas Y ya dices adiós Como un pétalo que viaja por el aire Y deja una caricia por mi piel Con tinta de agua clara Sobre una piedra al sol Te dibujé despacio Sus ojos y mi voz Como gotas de rocío caen a un lago Y rompen el espejo al cielo azul Paloma blanca Pasaste tan cerca de mi ventana Que devolviste todo con tus alas Me despeinaste entera todo el alma Nunca te olvidaré Y siempre llevaré Estrella de mi amor Soplaré contigo Soplaré contigo tu primera vela Y cruzarás el manto celestial Paloma blanca Pasaste tan cerca de mi ventana Pasaste tan cerca de mi ventana Evangelha Fa six La sire Ve Ve quero Ve